¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a comenzar el resumen de esta jornada. Vamos a partir hablando de que los últimos siete días hubo firmas, entre ellas representantes del CENSE y la Municipalidad, encabezadas por los titulares de ambas carteras, vale decir Rodolfo Saror por el CENSE y el alcalde Sarzar por el Municipio, firmaron un convenio que permite a esta institución gubernamental poder utilizar los infocentros existentes en las OMILEs para que muchas personas, vecinos de las comunas beneficiadas en este caso, puedan acceder a estos lugares para perfeccionamiento. Son muchos los que no tienen en su casa todavía un computador o un elemento que les permita la conectividad. Con esto se entra por lo menos a nivelar la cancha. Y acá estamos también con una buena noticia y también agradecer nuevamente a la gestión de la OMILE, acá está presente Jorge Salgado, en que vamos a firmar un convenio de colaboración entre el CENSE y la Municipalidad de Chillán a efecto de poder usar las instalaciones que tiene la OMILE, que tiene un infocentro con una red de computadora que nos permita entonces que las personas, la comunidad que se inscribe en estos cursos en línea, ni que por alguna razón no tienen acceso, ya sea en sus hogares, en sus casas o en otras actividades, acceso a internet, puedan hacerlo en estos infocentros que tienen una red de 18 o 20 computadoras, de manera que puedan asistir. Entiendo que va a ser un par de días a la semana que se van a definir para estar atendiendo a las personas que se hayan inscrito en estos cursos o que se pueden inscribir allá mismo en línea y irlo desarrollando de conformidad a las posibilidades del tiempo de cada persona. Así que muy agradecido porque esto permite justamente acceder a personas que no tienen acceso a la transportabilidad o al internet desde sus hogares, de manera que este va a ser un hogar de mucha acogida. Y fue presentado oficialmente en Sociedad del Gope, ocho funcionarios con alta capacitación para rescate en altura, terrestre y también marítimo. Los hechos fueron comentados durante las últimas horas de estas semanas por las autoridades que hicieron la presentación, con los elementos que estarán a disposición de la ciudadanía en el caso que ésta lo requiera. Estamos muy contentos porque efectivamente, como decíamos ahí, hoy día Ñuble es una región más segura. La verdad es que siempre hay que rescatar la tremenda labor, a veces silenciosa, anónima, de todos los carabineros que están en nuestro territorio día y noche trabajando, pero en las situaciones difíciles, en las catástrofes de emergencia, es cuando se nota efectivamente el accionar de estos grupos especiales que nos llevan seguridad y donde más se notan quizás y hay más connotación. Y por eso hoy día contar con un grupo Gope, Ñuble, instalado acá, que se va a ir adaptando poco a poco a nuestra realidad, a nuestra condición de montaña, a nuestra condición forestal, cada una de las realidades de nuestras comunas, efectivamente nos va a dar esa tranquilidad. Así que muy contentos y es un paso más en traer seguridad, tal como nos ha pedido el presidente César Piñera. Así que contentos en la instalación de la región y cumplir uno de los mandatos del presidente y sobre todo llevar tranquilidad a la población de Ñuble, que es lo que nos mueve todos los días. Sí, sin duda cuando estamos en situaciones de emergencia o de respuesta rápida, es muy importante estar cerca, tener gente que conoce la zona, gente adaptada, y también hay que verlo no solamente como la región de Ñuble, sino que quizás el día de mañana nosotros prestar apoyo a otras regiones o zonas cercanas de otras regiones. Así que muy contentos por contar con esta capacidad acá y ya estamos soñando aquí con proyectos y cosas que podemos hacer para efectivamente tener un Gope muy profesional, un Gope muy activo, como siempre lo han sido a lo largo de todo nuestro territorio. Bueno, el día de hoy nos encontramos muy contentos, ¿cierto?, de la llegada del Gope, puesto que todavía no cumple un año la zona y hemos logrado este hito muy importante. El Gope, como bien se dijo, en Carabineros de Chile se creó el año 1979, está a lo largo de todas las regiones del país, cumple una función fundamental, que es contra terrorismo, contra bombas, rescate, ¿cierto?, en la montaña, protección de personas importantes, rescate en el mar, acuático, en fin, tiene un sinnúmero de especialidades y también, recién lo comentábamos, ¿cierto?, con el señor Intendente, contentos porque además vienen bastante equipados, con bastante equipamiento, sin perjuicio, ¿cierto?, que a futuro se requiere adquirir algún otro implemento, pero el día de hoy estamos felices. Por lo tanto, nosotros continuamos en la región apoyando todas las actividades de nuestro personal operativo, porque el Gope va en apoyo, ¿cierto?, del personal que día a día está realizando servicios a la población, como ser, por ejemplo, los allanamientos, donde los S7 tienen que hacer su servicio en busca de droga, también el Gope va a apoyar en ello y también en todos aquellos procedimientos en que aparezcan aparatos sospechosos o algún tipo de riesgo inminente para la seguridad de las personas. La llegada del Gope va en beneficio directo de toda la ciudadanía de la región de Ñuble. Bueno, por la información que tenemos, realmente, sí, la montaña, alta montaña acá, alta, mediana y baja montaña, es lo que nosotros estamos preparados para poder ir en ayuda de la ciudadanía, como decía mi general y el señor Intendente, y nosotros gustosos, gustosos de poder brindar ese apoyo y apoyar en sí a los carabineros que van a estar más cercanos a la comunidad y a los ciudadanos mismos de acá, de la región de Ñuble. Nosotros traemos equipo para poder funcionar en las cuatro áreas que el Gope desarrolla, que es contra terrorismo, contra bomba, rescate, el rescate amplio, ya que nosotros tenemos rescate en alta montaña, rescate acuático, rescate urbano, en espacios confinados también y protección de personas importantes. En todas esas áreas, nosotros traemos un equipamiento que nos va a poder permitir desarrollar nuestros servicios policiales y apoyar al personal policial. La tarjeta Jóven es una herramienta que tienen los muchachos de este grupo etario de la población, que les permite una serie de beneficios. Durante los últimos días, el Serimil Deporte y FADHIT, como el director regional del Instituto de la Juventud en la zona, firmaron otro convenio para potenciar a los jóvenes deportistas, para que también puedan tener facilidades, descuentos y otras atenciones con esta tarjeta Jóven. Es importante para nosotros, junto con el INJUP, una alianza que estamos haciendo al Ministerio del Deporte y el INJUP-ÑUBLE, a través de su director regional, don FADHIT, donde a través de una tarjeta Jóven, estemos impulsando un beneficio para los jóvenes deportistas del programa Promesas Chile, programa que ha impulsado al gobierno del presidente Piñera, en todas las regiones de Chile, donde queremos generar un semillero de grandes deportistas. Y esto es lo que estábamos hablando antes fuera de micrófono. Estamos tratando de hacer las gestiones necesarias para hacer sentir a los jóvenes más profesionales, del amateurismo, pasar al profesionalismo en sus distintas escalas, para que ellos se sientan que la región le está brindando las herramientas necesarias para poder desenvolverse de mejor manera. Esta tarjeta Jóven, más adelante el director les va a explicar un poco más, tiene varios beneficios que se han gestionado con el mundo privado, donde estos jóvenes mayores de 15 años van a poder disfrutar de las distintas descuentos o opciones que tiene esta tarjeta, que la queremos replicar también en toda la región de Ñuble. Ese es el foco que ha tenido el INJUP y el Ministerio del Deporte lo está apoyando e impulsando desde la cartera. Así que esta vez estamos beneficiando a 12 deportistas destacados del programa Promesas Chile, donde tenemos disciplina del atletismo, el balonmano y el BMX, que son caballitos de batallas que hoy en día estamos empezando a proyectar acá en Ñuble. Así que muy contentos, esto es el mes de la juventud, por lo tanto tenemos que seguir avanzando en entregar a nuestros jóvenes oportunidades y herramientas para que sean referentes en la sociedad y los más pequeños los vean a ellos como ejemplo y los sigan. Hemos dicho siempre que el deporte contribuye a mejorar la calidad de vida y a mantener a los jóvenes lejos de la droga, del alcohol y de la delincuencia y estos deportistas que nos han representado a nivel nacional e internacional son espejos para ello, así que estamos muy contentos junto al INJUP de impulsar esta iniciativa y poder tener más jóvenes deportistas y mejores referentes para una mejor calidad de vida. Exactamente, nosotros queremos agradecerle al Ceremi Rodríguez Ramírez por querer acercar la tarjeta joven a este instrumento que es de alguna manera el producto estrella que tiene nuestra institución. Es un plástico hasta hoy que luego se convierte en aplicación digital que les brinda descuento a los muchachos en los comercios asociados, en este caso en el retail, en centros de salud, también en lugares de esparcimiento y que nosotros durante este segundo semestre queremos ampliar con igual número de convenios hoy existentes. De esa manera vamos a llegar a un número cercano de 15 convenios en la región de Ñuble entendiendo que los que existen hoy día son heredados de Ñuble. Los deportistas destacados en este caso de nuestra región van a tener la posibilidad de adquirir, por ejemplo, implementos deportivos, ropa, vestuario, calzado con preferente descuento en la tienda de retail que está con presencia en toda la región de Ñuble y por ende eso a nosotros nos motiva para seguir trabajando para ello y también para el resto de los jóvenes que alcanzan hasta los 29 años con sus diferentes intereses y temáticas. Bien lo decían ustedes, esto es parte del mes de la juventud de este mes de agosto que estamos viviendo y por tanto que la tarjeta joven que es nuestro producto referente y estrella se convierta hoy en la protagonista de la escena para nosotros es súper importante, más aún cuando lo hacemos con jóvenes que son referentes para el resto de los existentes de nuestra región. En Ñuble tenemos 100.742 jóvenes que representan el 21% de la población son un quinto de nuestra gente y por tanto merecen toda nuestra atención. En este mes nosotros en ese sentido hemos realizado una diversidad de actividades desde obras de teatro que combaten el consumo de droga, la entrega de nuestra tarjeta joven, conversatorios con jóvenes, la avenida hasta Chilán de la Fundación Samer, de América Solidaria que vamos a tener durante el mes de agosto, así como también Despliegue en Comunas y por sobre todo nuestro festival regional de bandas emergentes que lo hemos logrado con el apoyo del Intendente Martín Arraú por un monto de 13.250.000 con el que vamos a poder lograr destacar una banda de la región de Ñuble para que se conviertan jóvenes protagonistas tal como nos pide el Presidente Sebastián Piñera. Y un nuevo proceso de obtención de recursos lograron distintas instituciones en base a la aprobación de los fondos por parte del Gobierno Regional. El Intendente y Javier Ávila, el Consejero Regional, Presidente de la Institucionalidad, entregaron detalles de los recursos que esta vez favorecieron a áreas como carabineros, vale decir, salud y también vialidad, que se vio bastante beneficiada. El Intendente y el propio Presidente del Gore entregaron antecedentes. Sí, yo no me queda más que agradecer a nuestro Consejo Regional, a nuestro consejero, a su Presidente de la Generalidad y también al tremendo equipo que hay de cada uno de los servicios porque hoy día aprobamos más de 3.000 millones en maquinaria para mejorar caminos, conectividad, seguridad, una nueva tenencia, ¿no es cierto?, en pinto, muy importante para renovar, que está obsoleta, y salud. Vienen grandes proyectos en salud, en equipamiento, así que seguimos avanzando y también sobre todo muchos recursos para las comunas y un proyecto en particular de cultura, 100 millones de subvención para el Teatro Municipal de Chillán, que hace una tremenda labor y que ya tiene un rol regional y que hay que seguir apoyando porque esa obra que si viene de Chillán nos ilumina a toda la región, así que muy contento, cosas reales, concretas, maquinaria, retenes, mamógrafos, maquinaria, instrumentos médicos, así que buenas noticias para nuestras comunidades en las diferentes comunas. Oiga, ProChile, 500 millones para la internacionalización de nuestros vinos. En la mañana estábamos, de hecho, en Portezuelo con el alcalde en un seminario con vitinicultores y vemos cómo hay casos muy exitosos. Yo sé que en la agricultura siempre hay dificultades, ¿no es cierto?, el clima, los precios, pero también hay casos muy exitosos de pequeños y medianos empresarios que han vinificado, que han exportado y, por tanto, estos 500 millones para ProChile, para poner al vino del Itata en el mundo, en el exterior, son tremendamente valorados y es la cifra récord en cuanto a un rubro específico a nivel nacional que estamos invirtiendo como gobierno regional en ProChile. Así que muy contento. Lo ha dicho el Intendente, esta reunión ha sido muy relevante, tanto por el monto, 3.500 millones de pesos aproximadamente, como por la focalización de los recursos. Ustedes analizan, tenemos recursos para maquinaria, tanto Vialidad como municipios, que apuntan a resolver o ayudar a resolver quizás la más sentida aspiración del mundo rural de Ñuble, mejores caminos. Tenemos también una importante destinación de recursos para una zona complicada, como es el Valle del Itata y su sector productivo vitivinícola. Y con estos recursos que le destinamos a ProChile, lo que buscamos es, de alguna manera, ir abriendo camino para aquellos productores que, con la ayuda de INDAP, de la Ceremia de Agricultura, de los organismos técnicos, puedan ir avanzando a generar un producto que pueda ser, como otros en nuestra zona, atractivos en el mundo. Estamos aprobando recursos para seguridad. Hemos financiado la construcción de la nueva tenencia de Pinto. Hemos destinado recursos también para temas de salud que son tan relevantes para la ciudadanía. Esta sesión, particularmente, yo tengo la impresión que ha apuntado verdaderamente a lo que Ñuble necesita y en eso nos tiene muy satisfechos porque muestra una decisión del Gobierno Regional encabezado por el Intendente de no dejar sectores atrás e ir avanzando paulatinamente en todos los ámbitos para el desarrollo de nuestra región. Nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato a esta entrega de informaciones. ¡Gracias!